¿No tienes casa y te urge vivir solo? En Japón están regalando o vendiendo a muy bajo costo más de 8 millones de casas que son reportadas como abandonadas en aquel país. De acuerdo a un reporte de The Japan Times, el gobierno de Japón te regala o vende, la vivienda de tu agrado para que por fin empieces el año de forma independiente. Pero como todo, no es color de rosa, ya tenemos el primer obstáculo, debes contar con una visa de residencia permanente en Japón, para recibir este gran beneficio ofertado por el gobierno. Si aún no te bastó el regalo de la casa, también te obsequiarán un apoyo para renovarla y comenzar tu nuevo hogar completamente como lo anhelaste. ¿Por qué la regalan? Se debe a que el gobierno de Japón está atento de la situación por edad, que registra su población, donde la mayoría ronda ya el envejecimiento. En los últimos reportes del Banco Mundial, el crecimiento de la población en Japón decreció menos 2% a comparación del 2017, resultando que, actualmente, existen 1,3 millones menos de personas como había en 2010. Algunas viviendas son relacionadas con asesinatos, algo que debes saber, es que algunas viviendas son relacionadas, por la población, con muertes solitarias, asesinatos y suicidios, siendo otro factor para rechazarlas y mantenerlas como abandonadas. ¡Gracias!